Vamos a cambiar completamente de tema, vamos a hablar acerca de la vocal Mirta Montaño, que ha dejado en libertad a un feminicida, que es acusado de la muerte de una joven en Clis el año 2016. Pues la jueza es siendo procesada por preparicato, pero por tercera vez se ha suspendido su proceso. Debido a que la presidenta del Tribunal de Sentencia Nº 2 dio positivo a COVID-19, el juicio oral de la vocal Mirta Montaño se suspendió para el 2 de agosto. ¿Se presentó la vocal? Sí, estaba presente también todas las partes, la parte acusadora y también la defensa de la vocal Mirta Montaño. Es la tercera vez que se suspende el juicio en contra de la juez que liberó a un feminicida condenado a 30 años de reclusión, quien era el líder de una pandilla, implicados en el asesinato de un adolescente de 16 años en Clis. La vocal es procesada por los presuntos delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes.